... Continuamos con el programa a solas en la cadena Ondaluz Málaga... ...con José Cosín... ...estamos hablando de su actividad... ...y de un grupo de personas... ...admirable a través del Banco Bueno en La Palma Palmilla... ...en el barrio de La Palma, La Palmilla... ...y le preguntaría... ...en qué se traduce material y realmente en solución de problemas... ...la actividad del Banco Bueno... ...bueno, la parte legal... ...que es la que yo llevo de la Oficina de Derechos Civiles... ...paramos muchísimos desahucios, muchísimos... ...había una semana que paramos más de cinco... ...en una misma semana... ¿Para o dilata? Bueno, ahora los estamos dilatando unos años... ...y después vendrá una nueva burbuja, ¿no? ...un nuevo tsunami... ...que tampoco está tan lejos, ¿no? ...pero sí, muchas veces no curas... ...sino que pones un poquito vendas... ...también nos llegó una avalancha con el tema del agua... ...fue lo primero que me llegó, que me empezó cuando abrí la oficina... ...todo eran, me han demandado por el agua, me han demandado por el agua... ...decenas, centenares... ...y al final pues yo me di cuenta de que había un problema grave... ...me di cuenta el primer día... ...y claro, investigando pues descubrí lo que después se ha visto... ...y es que había un problema grave de deuda de agua en La Palmilla... ...porque cuando hacen las torres ni dieron escrituras... ...ni pusieron contadores... ...con lo cual se empezó a generar una deuda... ...y no se sabía quién debía ese consumo, quién debía ese dinero... ...y los pisos iban transmitiendo de forma verbal... ...de forma que al final llegó Emasa... ...y de una forma equivocada contrató una empresa privada de cobro de morosos... ...para que pasaran piso por piso... ...exigiendo que se firma un reconocimiento de deuda... ...por el agua consumida con anterioridad... ...que en algunos casos era de la persona que abría la puerta... ...y en otros casos de los propietarios anteriores... ...o de los inquilinos anteriores... ...bajo la amenaza de ponerles una denuncia... ...porque muchos de ellos estaban enganchados al agua... ...todo el mundo firmó... ...y a continuación les demandaron por lo civil... ...aprovechando que se había cambiado el precio del agua... ...de precio público a precio privado... ...con lo que se les está quitando garantías... ...en cuanto a la defensa de un servicio público... ...como es el suministro del agua... ...y a muchos de ellos se les acababa cortando el suministro... ...y cuando volvían a enganchar... ...se les ponía una querella criminal... ...y algunos han tenido que pasar por la cárcel... ...por el agua... ...por procurar agua a tu familia... ...a mí sinceramente es algo que me repugna... ...que no lo podía comprender... ...y entonces pues constituimos la Asamblea del Agua... ...hace ya año y medio... ...y... ...y me gusta, perdón... ...de actualidad el agua ¿no? ...sigue moviéndose ahora también el tema del agua... ...yo sabía que la pobreza energética... ...iba a llamar a la puerta de muchos malagueños... ...es decir, empieza por los barrios más pobres... ...pero pues continúa por la carretera de Cádiz... ...y por Güellín y por la Trinidad ¿por qué? ...porque al final todos nos están empobreciendo a todos... ...y lo del siguiente recorte venían en suministros básicos... ...ahora con la excusa de un cambio de tarifa que es justo... ...y que la Asamblea apoya... ...que es tener en cuenta las personas que viven en cada casa... ...no es lo mismo que una casa consuma 30 metros cúbicos... ...si vives solo... ...como es mi caso... ...que si viven 5 personas... ...porque si consumes 30 metros cúbicos y vives solo... ...eres un despilfarrador... ...pero si viven 5 personas... ...pues están haciendo un uso más o menos adecuado... ...por lo tanto hay que tener en cuenta el número de personas... ...a la hora de aplicar una tarifa u otra... ...pero aprovechan este concepto que es bueno... ...para bajar... ...los bloques... ...de precios moderados... ...con lo cual lo que están haciendo es bajar el mínimo vital... ...poniendo a todo el mundo en un consumo excesivo... ...es decir... ...nos han incrementado la tarifa del agua... ...de una forma en cubierta... ...yo ya lo sabía en septiembre del año pasado... ...se lo advertí... ...en cuanto salió publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía... ...hice un caso omiso... ...me dijeron que las asociaciones de consumidores les apoyarían... ...también les apoyaron con el tema... ...de la deuda ilegítima del agua en La Palmilla... ...de hecho... ...fueron las propias asociaciones de consumidores... ...las que... ...traicionaron... ...y siento decir las cosas como son... ...pero soy una persona que mi primer compromiso es con la verdad... ...a los consumidores de La Palma Palmilla... ...eh... ...diciendo por ejemplo... ...que un niño minusválido... ...con una minusválida del 76%... ...con una minusválida cerebral... ...por cierto... ...porque al nacer... ...le apretaron la cabeza... ...y le ocasionaron daños cerebrales... ...pues bueno... ...a este chico... ...que su padre la compra un piso... ...para que cuando fallezca el padre... ...el niño tenga una casa donde vivir... ...le obligaron a firmar un reconocimiento de deuda... ...de 6.000 euros... ...que no había consumido... ...puesto que la casa se la había comprado su padre hace unos meses... ...eh... ...pues bueno... ...las asociaciones de consumidores dijeron... ...que es que este señor debería haber manifestado... ...antes de firmar el reconocimiento de deuda... ...que es... ...que es... ...que tiene una minusválida cerebral... ...y que también debería haberlo manifestado... ...antes de hacer la entrevista... ...que hizo con... ...con las asociaciones de consumidores... ...puesto que si no manifiesta su disminución psíquica... ...eh... ...pues no se puede saber que no tiene capacidad jurídica ni de obrar... ...israel tiene la edad... ...una edad mental de un niño de 12 años... ...eh... ...y es la persona más querida del barrio... ...y cuando hablas con él... ...pues... ...ves que es un niño bueno... ...un hombre... ...un niño de 11 años en un cuerpo de... ...de adulto, ¿no?... ...eh... ...con lo cual pues bueno... ...pues a veces... ...eh... ...la crisis que está viviendo esta sociedad... ...es una crisis... ...también de representación... ...donde los sindicatos han dejado de representar... ...donde los partidos han dejado... ...de... ...de verse a sus votantes... ...donde las asociaciones de consumidores han dejado... ...de proteger a los consumidores... ...eh... ...donde las asociaciones de vecinos... ...ya no miran por el vecino... ...sino... ...miran... ...eh... ...para... ...hacer... ...¿quiere que ese contexto... ...que me está hablando... ...generalizado... ...mhm... ...hace generar... ...eh... ...efectos... ...como... ...lo del barrio... ...lo sucedido en el barrio de Gamonal... ...en Burgo... ...es consecuencia de ello... ...o un caso aislado... ...en su opinión... ...como conocedor de los movimientos... ...sí... ...bueno... ...eh... ...los políticos... ...lo dicen de una forma cursi... ...la desafección de la ciudadanía... ...es decir que nos estamos cagando en sus muelas... ...eh... ...eh... ...sí... ...no... ...nos... ...sentimos... ...un... ...mucho desapego... ...eh... ...hacia nuestros representantes... ...hacia nuestros políticos... ...eh... ...hacia los que nos deberían haber defendido... ...porque... ...muchos nos hemos dado cuenta... ...que en lugar de defendernos... ...lo que han hecho es aprovecharse de nosotros... ...y entonces nos enfadamos... ...a mí a veces... ...se... ...se me achaca... ...y con... ...con razón... ...que a veces me enfado demasiado... ...que a veces soy demasiado duro... ...en las redes sociales... ...o... ...y es verdad... ...y pido disculpas... ...eh... ...pero si me enfado... ...eh... ...no me enfado... ...porque sí... ...me enfado porque veo sufrir a mucha gente... ...y veo a muchos políticos mirando hacia otro lado... ...o poniendo excusas... ...como ahora dicen... ...que es que consumimos demasiada agua... ...es que le llevé el otro día una factura... ...de un señor de 84 años... ...con Parkinson... ...que con su pareja... ...eh... ...gasta 16 metros cúbicos... ...cada dos meses... ...y la respuesta del director comercial de Masa... ...es que consumían demasiada agua... ...podría decirse que los malagueños... ...se han duchado por encima de sus posibilidades... ...eh... ...pretenden que nos creamos... ...que nos duchamos por encima de nuestras posibilidades... ...pero... ...mira... ...pues yo me ducho todas las mañanas... ...me encanta... ...creo que es uno de los momentos favoritos... ...que tengo del día... ...no abuso... ...eh... ...creo que estoy tres... ...me cronometré... ...precisamente un día que me iba a dar cita al concejal Jiménez... ...¿Con Palancana? ...eh... ...no, no, no... ...lo hice de una forma más sencilla... ...eh... ...cronometré cuánto tiempo tarda en llenarse un litro de agua... ...eh... ...a continuación... ...bueno pues... ...eh... ...tire el litro de agua... ...lo reconozco como si es un despilfarrador... ...eh... ...eh... ...y cronometré el tiempo que tardaba en ducharme... ...multiplico el primer tiempo por el segundo... ...y tienes el consumo total... ...no hace falta... ...eh... ...lo que pasa es que ha sido torpe el señor alcalde... ...al intentar explicar... ...que hay formas de ducharse en las que puedes ahorrar agua... ...y es... ...te mojas... ...y cortas el agua... ...te enjabonas... ...y te aclaras... ...con esto pues ahorras un 30%... ...eh... ...y para decir esto... ...no hace falta montar el numerito... ...ni... ...ni convertirse en el club de la comedia... ...sino pues simplemente una campaña de comunicación... ...transparente y honesta... ...en lugar de gastarse 200.000 euros en engañar... ...a la ciudadanía... ...que se los hubieran gastado... ...en garantizar por ejemplo el suministro a las familias que tienen el agua cortada... ...que en los últimos datos 9.000 familias... ...se les cortó el agua... ...yo no sé si se dan cuenta cuando se corta el agua... ...no se puede tirar de la cadena... ...y el hecho de poder tirar de la cadena... ...fue lo que hizo... ...que hubiera una revolución demográfica... ...y la revolución demográfica ya por el siglo XVII... ...fue lo que causó la revolución industrial... ...es decir, el agua es vida... ...y cuando no tiras de la cadena... ...al día... ...eso es inhumano... ...y yo lo he visto... ...en familias... ...que tienen el agua cortada... ...que no tienen saneamiento... ...y que tienen que hacer sus necesidades una palangana... ...no por un experimento sino por necesidad... ...y eso trae enfermedades... ...eso es inhumano... ...y es una sociedad... ...que sea civilizada... ...no lo puede permitir... ...es más... ...si la sociedad en la que vivo lo permite... ...yo no quiero vivir en esa sociedad... ...señor Cosín... ...explíqueme brevemente... ...el significado de la frase... ...ahí va el primer pavo... ...pues no lo sé... ...porque no lo dije yo... ...lo dijo el policía... ...la policía... ...que me tiró... ...hijo, mi primer pavo... ...que me tiró a la furgoneta... ...una vez me detuvieron el 25S... ...eh... ...supongo... ...no lo sé... ...eh... ...a mí me... ...me indignó... ...y después me ha hecho gracia la expresión... ...que ellos cuando hacen detenciones arbitrarias... ...como sucedió el 25S... ...que detuvieron a quien les pareció... ...eh... ...como todos corremos... ...eh... ...despavoridos... ...pues para ellos es como... ...como un juego de... ...de agarrar un pavo... ...sabes... ...eh... ...no les cuesta más... ...por lo menos en mi caso no les cuesta más... ...más esfuerzo que ese... ...porque no puse ningún tipo de resistencia más... ...eh... ...en fin... ...eh... ...para mí significa... ...eh... ...eh... ...la represión... ...de una persona... ...de una persona que está... ...protestando... ...que es un derecho constitucional... ...eh... ...y que es... ...violentamente... ...eh... ...reprimido... ...porque al poder político no le gusta... ...que denuncien... ...que está gobernando... ...de espaldas a los ciudadanos... ...que están gobernando... ...para los poderes financieros... ...olvidando que las personas tenemos derechos fundamentales... ...que se están viendo... ...eh... ...vulnerados... ...y eso... ...en mi opinión... ...es una obligación moral... ...de... ...de todo ciudadano... ...de defender... ...los derechos humanos de sus semejantes... ...eh... ...incluso... ...poniendo en peligro su propia integridad física... ...pero nunca... ...utilizando la violencia... ...creo que España... ...eh... ...eh... ...y en eso nos diferenciamos... ...protestamos... ...eh... ...pacíficamente... ...y... ...y... ...y desde luego por mi parte que no esperen... ...eh... ...ningún tipo de violencia... ...o sea... ...que yo cuando me he enfado me he enfado, ¿no?... ...o sea... ...eh... ...pero soy una persona pacífica... ...y creo que la razón de la fuerza quita la fuerza de la razón. ¿Cree usted que toda la reivindicación social... ...y movimientos como el 15M... ...al final fructificarán en una opción... ...política... ...o quedan desperdigados... ...y se pierden en las mareas de... ...de... ...del día a día? El 15M sembró... ...la semilla del cambio... ...y no es una metáfora, es una realidad... ...empezaron a cambiar muchas cosas... ...eh... ...al final eso se va... ...a... ...a materializar en una opción política... ...mhm... ...por sí solo creo que no. Entonces se pierde, ¿no?... ...eh... ...no, no necesariamente... ...eh... ...eh... ...hay unos valores... ...que se transmiten... ...eh... ...ahora hay iniciativas como Podemos... ...eh... ...que tiene un componente de 15M importante... ...eh... ...y hay otro tipo de iniciativas también... ...que pueden fructificar... ...eh... ...yo creo... ...que... ...la sociedad ha cambiado... ...y... ...y eso lo veremos dentro de... ...de pocos años... ...cuando... ...eh... ...eso llegue a los parlamentos... ...y llegará... ...pero... ...no me caigo... ...y el primer... ...la primera víctima... ...por así decirlo... ...va a ser el bipartidismo... ...¿por qué? ...porque hay mucha gente que creemos... ...que la transición en España... ...fue el cambio... ...del partido único... ...al bipartidismo... ...y lo que aspiramos... ...es que haya una... ...una sociedad más participativa... ...donde las personas... ...puedan participar más... ...en... ...el gobierno... ...de su ciudad... ...de su comunidad... ...de su país... ...queremos participar... ...existen los medios... ...tecnológicos para participar... ...y por lo tanto... ...exigimos... ...que nuestros representantes... ...cedan poder... ...y yo sé que no lo van a hacer voluntariamente... ...sé que tendrá que ser... ...con una victoria electoral... ...o... ...en la calle con... ...con revueltas... ...espero que sea pacíficamente... ...pero el cambio se producirá... ...sin... ...yo no tengo ninguna duda... ...que esto se canalizará... ...a través de un partido... ...o... ...será una... ...una gran coalición... ...o serán los propios partidos... ...los que adopten... ...estos valores... ...ni lo sé... ...ni me importa... ...porque yo lo que quiero... ...es que... ...vivamos una sociedad más feliz... ...uno de los ideólogos... ...de este tipo de movimiento... ...Stefan Hessel... ...que publicó Indignados... ...que parece ser que fue... ...una especie de Bademecum... ...del movimiento... ...prologaba un libro... ...sos tenemos aquí la costumbre... ...en este programa de... ...de algún libro que yo esté leyendo... ...que haya leído... ...intentar sacar una frase... ...para que usted lo analice... ...sobre todo si va en relación con el personaje... ...pero luego un libro se llama Reacciona... ...lo describe un colectivo de gente... ...como Nacho Escolar... ...José Luis San Pedro... ...Baltasar Garzón... ...Rosa Mayartal... ...y dice en concreto... ...Stefan Hessel... ...frente a los peligros que afronta... ...nuestra sociedad de interdependientes... ...es tiempo de acción... ...de participación... ...de no resignarse... ...es tiempo de democracia genuina... ...tiempo de movilizarse... ...de ser actores... ...y no sólo espectadores impasibles... ...progresivamente uniformizados... ...gegarizados... ...obedientes... ...resúmame un minuto... ...que entiende... ...como analizas... ...es la segunda parte de Indignaos... ...sí... ...efectivamente... ...lo primero... ...cuando tienes la valentía... ...de ver la realidad tal y como es... ...te indignas... ...y cuando reflexionas... ...reaccionas... ...es decir... ...lo que nos está pidiendo... ...el difunto Hessel... ...es... ...que reaccionemos... ...que una vez... ...hemos visto... ...como... ...nuestra sociedad está perdiendo... ...todos esos valores... ...que la cohesionaban... ...que ahora lo que tenemos que hacer es... ...reaccionar y... ...cambiar las cosas... ...cambiar la realidad... ...y en eso estamos... ...hay nuevas formas de alienación... ...hay nuevas formas de lucha de clases... ...eh... ...pero sigue existiendo... ...sigue existiendo... ...una alienación... ...eh... ...a través de la televisión... ...a través de la cual me pueden ver... ...yo no tengo tele en casa... ...pero es un medio de comunicación... ...que también uniformiza... ...la forma de pensar de... ...de muchas personas... ...y te encuentras con muchas personas... ...que piensan lo mismo... ...la sociedad de consumo... ...hace que... ...que haya una ideología imperante... ...que es la... ...que es la... ...que es la ideología del consumismo... ...eh... ...al final te das cuenta... ...que nuestra democracia... ...vive encima de una economía de mercado... ...y es la economía de mercado... ...la que marca... ...eh... ...los valores... ...eh... ...que tenemos los ciudadanos... ...y... ...y algunos nos revelamos... ...no nos resignamos... ...a que esto siga siendo así... ...y por eso luchamos en la calle... ...muy bien... ...señor Kusim... ...pues ya estábamos en la parte final del programa... ...que rápido ha pasado... ...pasa... ...me alegro, me alegro... ...se ha sentido usted a gusto... ...comodo en el... ...sí, mucho... ...y tenemos también la costumbre... ...de hacer un test... ...ah vaya... ...personal... ...te lo dejamos lo cómodo... ...de todo tipo... ...y... ...si le parece... ...por lo comenzamos... ...con respuestas telegráficas... ...de dos o tres líneas... ...¿qué le parece? ...adelante... ...sus dos sesiones... ...yo he visto en varios sitios... ...que usted... ...ha reflejado... ...que sus dos sesiones... ...son la verdad... ...y el amor... ...la verdad ya lo hemos visto... ...a lo largo de la entrevista... ...y el amor... ...qué tipo de amor se refiere... ...el amor que una persona... ...sienta hacia otra... ...que como es semejante... ...la empatía... ...de... ...de... ...de querer lo mejor... ...para la persona que tienes al lado... ...la generosidad... ...un libro... ...y afición en literaria... ...un libro... ...pues eh... ...pues el que estoy leyendo ahora mismo... ...El espacio es cuestión de tiempo... ...eh... ...que me gusta leer física... ...cuando estoy en casa por las noches... ...curioso... ...eh... ...sí porque no todo el día voy a estar... ...pensando en leyes... ...en política y... ...y me gusta mucho la física... ...cine, película... ...eh... ...con la muerte en los talones... ...North by Northwest... ...es mi película favorita... ...y una forma de vivir... ...eh... ...auténtica... ...eh... ...y yo tengo amigos que son de todo tipo... ...tengo amigos hasta políticos... ...y lo único que... ...que le pido a la gente es que sea auténtica... ...que sea lo que es... ...un acontecimiento que le haya marcado en positivo... ...y o en negativo... ...en positivo el 15M... ...en negativo... ...alguna ruptura sentimental... ...so es muy sincero... ...sí, sí, la verdad... ...la verdad como... ...un factor en su vida... ...esencial, ¿no?... ...un lugar para perderse... ...que no sea la palmilla... ...eh... ...una cabaña que tienen mis padres en Pirineo... ...en Benasque... ...ah, Benasque... ...cerca, sí, sí... ...sí, está ahora cortada esa zona... ...lo sé, lo sé, los llanos del hospital... ...ahí cerquita... ...eh... ...tienen mis padres una cabaña... ...donde me gusta esconderme... ...y donde puedo escribir... ...pero claro, como vivía en Pamplona, Madrid... ...ahora vivo en Málaga... ...me coge en la otra punta de España... ...y... ...y hace ya tres años... ...un amigo o una amiga destacada... ...que quiera que pueda, que quiera nombrar... ...ahora mismo... ...sí... ...Fernando Rivas, el director del Observador... ...ah... ...eh... ...¿qué le gustaría que le dijesen de usted en el futuro? ...quiso a la gente... ...un personaje de ficción o real que usted admire... ...siempre admira a Kennedy... ...siempre le he leído mucho y... ...y he admirado a Kennedy... ...aunque también era una persona muy imperfecta... ...no... ...con muchos... ...muchos defectos... ...eh... ...pero el icono que se ha creado... ...eh... ...también... ...ahora está de mucha actualidad... ...de... ...de... ...de su Mandela... ...eh... ...pero no de ahora... ...que... ...porque esté de actualidad... ...sino... ...siempre me parece que... ...una persona que tiene la convicción... ...y la perseverancia... ...de creer en sus ideas... ...hasta el extremo... ...de que lo encierren por ellas... ...eh... ...es un ser humano... ...que es lo más humano que pueda haber, ¿no?... ...si volviese... ...a nacer... ...¿qué corregiría de su vida hasta ahora?... ...si es que habría que corregir algo?... ...o los excesos... ...pues... ...ha estado usted... ...usted... ...bien... ...eh... ...con buena compañía... ...en el programa... ...que aunque aparentemente... ...por su nombre... ...se llama Solas... ...no estamos a solas... ...no ve mucha gente... ...ha estado usted cômodo... ...ha estado usted bien, ¿no?... ...mucho, mucho... ...mucho... ...la gracias al entrevistador... ...que... ...que... ...te has currado bien... ...mi...mi vida... ...porque incluso me has sacado frases... ...que me dijeron antidisturbios... ...en... ...en un momento muy... ...muy particular de... ...de mi vida... ...eh... ...pues sí... ...me he sentido muy... ...muy a gusto y... ...sobre todo porque... ...como me gusta decir la verdad... ...la verdad libera... Cuando dices la verdad, te sientes súper a gusto contigo mismo porque has sido auténtico. Y eso es lo que yo le pido a las personas, que sean auténticas. Pues yo creo que ese sentimiento ha sido recíproco y lo va a hacer con los telespectadores de nuestra cadena, tanto en Ronda como en Ondaluz Estepona, Ondaluz Marbella y Ondaluz Málaga, en este segundo programa de la serie A Solas. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, señor Cusín, y a ustedes buena noche.